El amor es una conclusión absoluta porque presupone la muerte, la renuncia a sí mismo. La verdadera esencia del amor consiste en renunciar a la conciencia de sí mismo, en olvidarse de sí en otra mismidad. El amor es una escena de los dos, interrumpe la perspectiva del uno y hace surgir el mundo desde el punto de vista del otro o de la diferencia. Byung-Chul Han, filósofo y ensayista surcoreano, profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Gracias. 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 Gracias.